Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Reolink. Hoy vamos a conocer la cámara Reolink Duo 3V PoE, una cámara de 16 megapíxeles reales y que cubre un ángulo de 180 grados. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Reolink por haber confiado en el canal y enviarme su cámara Duo 3V PoE, una cámara que como acabo de decir es de 16 megapíxeles reales que cubre un ángulo de 180 grados, es IP67, o sea tiene un ángulo de protección a la intemperie muy alto y además tiene protección antivandálica y K10, que esto también lo vamos a probar en el vídeo de hoy. Así que ahora ya voy a hacer el unboxing de esta cámara, vamos a ver qué hay aquí dentro, vamos a conocer la cámara y después vamos a ver las principales características que tiene algunas de muy interesantes. Así que venga, vamos con el unboxing. Bueno, pues aquí tengo la caja de esta cámara, de la Reolink Duo 3V PoE. Como vemos es una caja muy minimalista. Bueno, aquí tenemos algo de información, tenemos información de la garantía, términos de privacidad, una foto de la cámara, aquí no tenemos nada y por arriba y por debajo tampoco tenemos nada. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es abrirlo. Como aquí dice, nunca aceptes un paquete que ya haya sido abierto. Este es el precinto de seguridad del fabricante de que esto nadie lo ha abierto. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Reolink. Tenemos una cajita y dentro de ella tenemos papelitos. Papelitos, como un trapito para limpiar la lente. Tenemos diferentes adhesivos, tienen bastantes adhesivos para avisar de que está protegido con una cámara de Reolink. Más papelitos. Y aquí tenemos la plantilla para hacer los agujeros en el... Lo ideal de esta cámara normalmente es ponerla en el pecho. Vamos a ver qué más tenemos. Un protector. Y aquí parece que ya está la cámara. Que la verdad pesa bastante. Viene con esta base muy bien protegida y aquí tenemos el... Ahora vamos a ver la caja. Aquí tenemos... Bueno, la caja ya no queda nada. Sí, la voy a... Así que quedan unos tacos y unos tornillos para acollarla a la pared. Así que ya no queda. La voy a quitarla. Y así veremos mejor esto. Estos son accesorios para acollar la cámara. Viene un cable de Ethernet. Porque como he dicho, es POE. Y se alimenta por el cable de Ethernet. La verdad es bastante, bastante grande. Al menos la base. Es una muy buena cámara. Pesa bastante. El cuerpo es metálico. No sé si se escucha. Vale. Aquí tiene orificios que deben ser los altavoces. Si la pongo en mi mano ya vemos el tamaño. Es un tamaño importante. Y como he dicho, es POE. Esta cámara se alimenta a través del cable Ethernet. Si en casa no tenemos POE, lo que necesitamos comprar también es un adaptador de POE. Que es como este, que también me ha enviado el propio fabricante. Que también se lo agradezco. Lógicamente aquí también está el sello de seguridad. Esto viene directo de fábrica. No lo ha abierto nadie. Y vamos a abrirlo. Y a explicar cómo conectar el adaptador POE. Esto si no lo tenemos ya. Si en nuestra casa ya tenemos alimentación POE, pues ya no necesitamos esto. Bueno, aquí hay un librito de instrucciones. Y después tenemos esto. Vamos a quitarlo. Aquí tenemos el cable. ¿Cómo conectar un alimentador? Pues, eh. Bueno, aquí hasta viene con protección. Cuando un fabricante es bueno, se nota hasta en todos los detalles. Lleva un protector para el enchufe. Esto no lo había visto en un fabricante de nada. Voy a abrir esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, cable de alimentación, conectarlo lógicamente a aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos dos entradas de Ethernet. Aquí vamos a ver. Gigabit data power. Gigabit data. Para las imágenes de almacenamiento de esta cámara lo podemos hacer con una micro SD. Que aquí el fabricante también me ha enviado una. Esta es de 64 gigas. Pero admite micro SD de hasta 256 gigas. Si no, después también el propio fabricante tiene dispositivos de almacenamiento donde podemos conectar discos duro. Y después ya depende de la capacidad del disco duro que pongamos. Aquí, como vemos, pues tengo la micro SD de 64 gigas que es del propio fabricante. Y antes de irme a repasar las características técnicas, vamos a quitar este plástico de aquí para ver la cámara. Porque es una cámara de doble lente. No lo había dicho hasta ahora. Pero es una cámara de doble lente. Esto es como cristal. Esto, teóricamente, no se rompe. Es antivandálico. Después lo vamos a probar de darle unos golpes a ver si lo rompemos. Pero es una cámara de doble lente. Por eso, pues, puede cubrir los 180 grados. Lógicamente con un poco de distorsión, pero no demasiada. Y después aquí tiene los sensores. ¿Vale? Aquí ya no tiene nada más. Tiene, aquí veo que tiene protegido con tornillos. Y aquí también. Aquí es para la micro SD. Y para resetearla. Ya lo pone aquí. Y aquí, la verdad, no sé para qué es. Así que vamos a abrirlo para ver qué tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, veo que está muy pegado. Después debe ser, no sé, aquí hay como el altavoz. No voy a abrirlo. Nos quedaremos sin saber qué hay. Porque está como, aparte de los tornillos, está como pegado con adhesivo. Después no voy a abrirlo. Y ahora vamos a explicar cómo collar esta cámara a auto-chop. Porque ya hemos visto que hay una plantilla para hacer los agujeros. Aquí estamos viendo los tres agujeros. Pero lo que tenemos que hacer es abrir la púrpula. Y para eso nos ponen aquí una alien. Y aquí tenemos los tres agujeros para collar al techo. Vale, aquí tenemos las lentes de la cámara. Esto cuanto menos rato lo tengamos abierto, mejor. Así vamos a prevenir de que se ensucie. De momento lo voy a volver a cerrar. Vale, pues ahora yo creo que sí que ya podemos ir a ver las principales especificaciones técnicas de esta cámara. Bueno, ya con el unboxing ya hemos visto que no estamos delante de una cámara cualquiera. Esta tiene dos sensores, cada uno con su propia lente. Que se combinan para darte una imagen única de 16 megapíxeles reales. Con una resolución de 7680 x 2160. Para que te hagas una idea, eso equivale a una resolución 8K en horizontal. Aunque no es un 8K completa porque la altura es menor. Es como una especie de 8K panorámico. Ideal para cubrir zonas amplias sin distorsión. A esto le sumas un ángulo de 180 grados horizontales reales sin efecto de ojo de pez. Y lo tienes todo cubierto. Además la carcasa es IK10. O sea, resistente a golpes y vandalismo. El estándar IK10 equivale a resistir impactos de hasta 5 julios. Que podríamos decir que es como dejar caer una bola de acero de 5 kilos a una altura de 40 centímetros. O sea, resiste impactos muy fuertes. También es IP67. Esto significa que tiene protección total contra polvo. Y puede estar sumergida en agua a un metro durante 30 minutos. O sea, que la protección contra agua también es muy fuerte. Tenemos que tener en cuenta una cosa también. Este modelo es POE. No tiene Wi-Fi. Así que como ya hemos visto en el vídeo. Necesitas llevar un cable Ethernet hasta donde quieras instalarla. A cambio tienes más estabilidad sin cortes ni interferencias. De noche esta cámara puede grabar en blanco y negro. Gracias a sus 6 LEDs infrarrojos de 850 nanómetros. Con un alcance de hasta 30 metros. Pero lo más interesante es que también ofrece visión nocturna en color. Gracias a 6 LEDs blancos con una potencia total de 1,6 vatios. Emite una luz de 4500 Kelvin en tonalidad neutra. Con una intensidad que va de 540 a 840 lúmenes. Además puede cambiar automáticamente entre modo IR y color según la detección de movimiento. Lleva dos sensores CEMOS de 8 megapíxeles cada uno. De tamaño 1 sobre 2,8 pulgadas. Cada sensor cuenta con una lente fija de 2,8 milímetros y apertura f1.6. Lo que permite capturar mucha luz incluso en condiciones difíciles. Lo mejor es que combina ambas lentes en una única imagen panorámica sin mucha deformación. Sin el típico ojo de pez. Por lo que hace a detección podemos decir que esta cámara viene con inteligencia artificial incorporada. Puedes activar detección por personas, vehículos o animales. Gracias a esto tenemos cero falsas alarmas por hojas, sombras o luces. Y algo que también está muy bien es que tiene mucho en track. Cuando detecta movimiento crea una imagen con todas las posiciones que ha recorrido el objeto. Como si fuera una estela. Esto te ahorra muchísimo tiempo revisando vídeos porque ves todo en un solo vistazo. Y ojo que también incluye micrófono y altavoz. Esto significa que no solo puedes escuchar lo que pasa. Sino que también puedes hablar a través de la cámara con el móvil. Todo esto es ideal si quieres dar una indicación rápida o simplemente avisar de que estás viendo lo que ocurre. En cuanto a conectividad se conecta por cable Ethernet estándar a 10 o 100 megas. Y se alimenta mediante POE compatible con 802.3 AF. O bien con un adaptador de corriente de 12 voltios. El adaptador de corriente de 12 voltios no lo había dicho pero es este cable de aquí. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que si lo alimentamos por aquí. Igualmente tendremos que pasar un cable Ethernet. Ya que no tiene Wi-Fi. Solo tiene el Ethernet. Permite grabar con una tarjeta micro SD de hasta 256 GB. O bien con un grabador Reolink servidor FTP o NAS. Además la cámara utiliza codificación H.265. Que comprime mejor que el formato antiguo de H.264. Una cosa que me gusta mucho es que puedes elegir si quieres grabar de forma continua a las 24 horas. O solo cuando detecta movimiento. Y a nivel de protocolos es muy completa. Ya que soporta RTSP, ONVIF, RTMP, HTTPS, TCP y UDP. Está diseñada para exteriores con certificación IP67 contra polvo y luvia. Y resistencia antivandálica IK10. Funciona sin problemas entre menos 15 grados y más 45 grados centígrados. El cuerpo es tipo domo. Mide 137 milímetros de diámetro por 98 de alto. Y pesa 664 gramos. O sea que como vemos estamos delante de una cámara de más de 600 gramos de peso. Ya os he dicho al inicio que pesaba muchísimo. Su diseño es ideal para instalar a baja altura como entradas, terrazas o paredes perimetrales. Y bien, como es IK10, pues me animaré a hacer una pequeña prueba. Y para ello tengo esto de aquí. Vamos a apartar, vamos a darle unos golpecitos a ver si es verdad que resiste. Bien, a ver, la carcasa yo estoy segurísimo que resiste. Porque es metal. Lo que tengo mis dudas es la cúpula de cristal. Vamos a darle unos golpes. Hombre, pues con los golpes que le estoy dando, sí tiene una buena resistencia. La verdad que con estos golpes habría roto cualquier otra cámara. Esta ya hemos visto que no le he hecho ni un araña. Y en cuanto a compatibilidad, es compatible con Google Assistant y puedes ver el vídeo en directo desde un Nescap, por ejemplo. También se integra fácilmente a Home Assistant mediante RTSP u OnBeef para automatizar alertas, luces y demás. Puedes gestionarla desde la aplicación oficial de Reolink para iOS, para Android o desde un ordenador. Y si prefieres usar VLC o software de terceros, puedes conectarla directamente mediante el protocolo RTSP. Y hasta aquí el unboxing y las características claves de esta cámara de la Reolink Duo 3V PoE. Ya hemos visto que es una cámara con unas características fantásticas. Y en la segunda parte de este vídeo que se va a publicar mañana mismo y que vas a tener el enlace abajo en la descripción, vamos a ver cómo conectarla. Vamos a ver cómo conectar con el alimentador PoE que hemos visto en el unboxing de hoy. Vamos a ver cómo conectar cada uno de los cables. Y después vamos a ver cómo emparejarla con un dispositivo de Android y con un PC. Si tú eres de la familia de Apple, no te preocupes porque viene a ser prácticamente lo mismo. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos mañana en la segunda parte de este vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!